con el trabajo a través de las tarjetas y que tenga la independencia que el paciente de poder ir a comprar el medicamento que le corresponde, por supuesto con todo el trabajo del hospital de la localidad del Bolsón y poder llegar en forma directa, que cada uno de aquellos pacientes que... ¿Esto da soberanía en el momento de decidir dónde y cuándo comprar los medicamentos y no tener que esperar a ver si hay una partida, si el hospital tiene o no tiene? Por supuesto, un poco esto es lo que comentábamos hoy, que tenga la posibilidad y la libertad de llegar directamente a cualquier farmacia, por supuesto van a estar prácticamente el 100% adheridas, que puedan adquirir la medicación y tener la línea directa, digamos, con el farmacéutico, poder comprarla, no tener que esperar y por supuesto a través del área de Fernando va a haber una línea directa de comunicación con todos los pacientes en donde seguramente le van a decir cuándo esté acreditada cada una de las tarjetas. Enrique, buenas tardes, bienvenido a Bolsón. Cuéntenos un poquitito por qué no es solamente salud, esta es una tarjeta que busca ser mucho más integral, ¿no? Sí, la idea del gobernador es poder centralizar en un área todo lo que es asistencia del Estado. Hoy trabajando con este programa de Río Negro Presente de Salud que genera un acercamiento y dignificar al vecino, ¿no? La idea es esa, estar cerca, solucionando problemas que día a día se encuentra el vecino por diferentes razones, a veces se viene al hospital y no está la medicación o porque no llega un tema de traslado que llega a la capital y después para que llegue a cada ciudad se complica. Tratamos en este eje de la modernización del Estado acompañar y estar más cerca del vecino y generando algunas otras acciones también. O sea, nosotros hablamos que cuando el Ministerio hace una compra de este tipo de medicación siempre lo hace afuera de la provincia, siempre se hace en Buenos Aires y hoy estamos hablando que en esta sociedad que se arma entre salud, desarrollo y el colegio farmacéutico, que es el privado, estamos entendiendo que ese dinero que se iba de Río Negro a Buenos Aires estaría quedando dentro del circuito de las 270 farmacias que tiene la provincia. Así que la verdad que lo que sentimos en esto es una gran alegría en el empleado de salud, también en el colegio farmacéutico que representa a las farmacias de toda la provincia, así que la verdad estamos muy contentos con un compromiso muy grande porque acá estamos hablando que es la medicación de la gente, donde tenemos vecinos de nuestra provincia que padecen una enfermedad que no solamente la padecen sino dependen de una pastilla y sumado a eso, en el proceso económico que estamos viviendo, también dependen del Estado para poder ser asistidos. ¿Entre qué? ¿Entre qué?